¿Qué es lo que se va a vacunar con Pfizer? El problema de confusión. Por eso es que se ordenó así. ¿Qué sucede? Al comenzar con la segunda dosis, ponen en agenda y le dan hora a la gente y le dijeron que lo habían puesto de mañana. Cuando se dieron cuenta que íbamos a tener de las dos vacunas y venían de mañana, para salvar ese problema, le mandaron a la gente que estaba agendada y le pusieron un cartelito y le dijeron, que concurran a las doce y media. Al concurrir todos a las doce y media, entonces se armó la aglomeración de todos los que tenían la vacuna Sinovac en la mañana. Ese fue el problema. Por eso, esto es muy importante, comunicarle a la población, que en el resto de esta semana hasta el viernes, todos aquellos que recibieron, vayan a las doce y media, pueden ir en el transcurso de la tarde entre las doce y media y las diecinueve horas que van a ser vacunados. Entonces, no vayan todos juntos a las doce y media, porque claro, cuando te avisan y te dicen, concurra usted a las doce y media, no vayan a la mañana, todo el mundo fue a las doce y media. Lo que nosotros queremos es que vengan en forma paulatina y que se tomen el tiempo, que se les va a vacunar si tenía ese turno con Sinovac para la mañana, así lleguen a las doce y media, así lleguen a las tres de la tarde, o así lleguen a las dieciséis horas o a las veinte, a las diecinueve horas. O sea que vayan yendo escalonado y entonces no va a haber esa aglomeración que se produjo hoy. La vacunación en el interior es todo otro, digamos, problema a solucionar. Todos tenemos, desde la parte central a lo departamental y en lo personal, el compromiso de ir a vacunar a tierra adentro, eso lo tenemos claro. Pero lo estamos instrumentando y hay ciertos inconvenientes. Pero por suerte, yo ya he tenido una notificación muy importante que me abrió las puertas para que estemos yendo por lo menos a los centros poblados grandes como son Ciudad de Quebracho y Ciudad de Guichón. Y entonces seguramente, y eso se los voy a poder confirmar en cuarenta y ocho horas, que vamos a ir a esos lugares a vacunar. Pero no vamos a ir con un móvil, seguramente vamos a hacer que se instale el vacunatorio en forma local y de acuerdo a lo que podamos conversar con las autoridades, será que será de lunes a viernes o será lunes, miércoles y viernes, eso lo vamos a adecuar. Pero lo van a tener en su lugar. Eso es la idea, eso está por cristalizar. Y yo te puedo decir que con gran esperanza, después de haber hablado con las autoridades en el día de hoy, que mañana tengo otra reunión y otra pasado, entonces vamos a poder arreglar esa situación y seguramente después de Semana Santa vamos a empezar a vacunar con un puesto fijo en los lugares del interior. Gracias.